Antes de la lectura, define un objetivo, ya que facilitará el control de tu proceso lector. Contacta tus conocimientos previos sobre la materia. Diseña un plan de lectura. Y hazte las siguientes preguntas. ¿Para qué voy a leer? ¿Qué se dé este texto? ¿De qué se trata este texto? ¿Qué me dice esta estructura? Durante la lectura, presta atención a lo que lees. Debes estar pendiente de si cumples tu objetivo lector. Debes estar pendiente de las dificultades que encuentres. Identifica las causas de tus dificultades al leer el texto. Cambia la estrategia de lectura, cuando te des cuenta de que no estás cumpliendo los objetivos. Usa las siguientes estrategias. Fórmula hipótesis y preguntas. Relee las partes confusas. Consulta diccionarios. Después de la lectura. Reflexiona haciéndote estas preguntas. ¿Logré el objetivo? ¿Qué me ayudó a lograrlo? Si no lo logré, ¿por qué fue? Aprendí algo nuevo de la lectura. Emprende estas acciones. Resume el texto. Divulga sus ideas a través de medios convencionales y electrónicos, incluyendo redes sociales, video y YouTube. Aplica lo aprendido a la vida real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!